Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su profesora Noelia y a continuación vamos a ver el tema 3 de matemática, que son los números pares y impares. Como vemos a continuación tenemos los números pares que están de color celeste, tenemos los números impares que están de color rosado. ¿Cuáles serían los números pares? Los números pares son los que tienen los dígitos 0, 2, 4, 6 y 8. Los números impares vendrían a ser los que tienen números impares que serían los siguientes dígitos, 1, 3, 5, 7 y 9. A continuación de nuestro cuaderno vamos a hacer los números pares del 1 al 100 y vamos a hacer los números impares también del 1 al 100. Continuando con la explicación en la siguiente imagen venimos a ver los números de 3 cifras. Nos dice que ordenemos de mayor a menor los números de 3 cifras. Sería 381, 755, 873, 115, 916, 271 y 600. Estos números que están descoordenados lo que tenemos que hacer es ordenarlos de mayor a menor. Entonces vamos a buscar el número más grande que tengamos en todo esto y vamos a identificarlo como el número mayor. Sería en este caso el 916. Después, ¿cuál continuaría siendo el que sigue del 916? Vendría a ser el 873. Después en el siguiente ejercicio vamos a encontrar a ordenar de menor a mayor. Quiere decir que vamos a buscar el número más pequeñito que tengamos. Muchas gracias queridos alumnos. Nos vemos en la siguiente clase.